La policía de Nueva Zelanda mató el viernes a disparos a un extremista violento que entró a un supermercado en Oakland y apunyaló e hirió a seis compradores, informaron las autoridades. La primera ministra Jacinta Ardern calificó el incidente de ataque terrorista y dijo que el hombre, un ciudadano de Sri Lanka, estaba inspirado por el grupo extremista Estado Islámico. El agresor era conocido de las agencias de seguridad y estaba siendo monitoreado las 24 horas. Agregó que por ley no podía estar encarcelado. Estoy seguro de que hemos hecho absolutamente todo lo que podíamos dentro de los límites de la ley y operativamente para asegurar que podíamos prevenir lo que ocurrió con este individuo, dijo ese policía. Pero no había nada que le impidiera estar en la comunidad y estábamos haciendo absolutamente todo lo posible para vigilarle y de hecho el que hayamos podido intervenir tan rápidamente y aproximadamente 60 segundos demuestra lo estrechamente que le estábamos vigilando. Cuando comenzó el ataque a eso de las 14.40 horas, dos agentes del grupo de tácticas entraron al local. El hombre se acercó a ellos con un cuchillo por lo que fue baleado, dijo Costa. Este tipo al azar dijo, Ala Akbar, y comenzó a apuñalar a estas dos damas, damas blancas frente a mí. Empezó a apuñalar. Luego dijo, Ala Akbar, y entonces me di cuenta de que, Dios mío, yo tenía que correr. Un video grabado por un transeúnto desde el interior del local registró el ruido de 10 disparos en su sesión rápida. Oakland está bajo un confinamiento estricto para combatir un rebrote de coronavirus. La mayoría de los establecimientos están cerrados y la gente solo puede salir de casa para comprar comida por motivos médicos o para hacer ejercicio. Anne-Marie García, Associated Press.